Hermanos, hermanas, soy el agua, este es El Iña Y andamos rellenando Volvemos de vuelta con Éxodo Esta venimos a reaccionar a una canción que se llama Reloj, peso pluma, Iván Cornejo Ya llegamos a los corridones Hoy día lunes, gente, arrancamos la semana Buen inicio de semana para todos Como les prometimos en la reacción de Tommy Pamela Vamos a seguir con todo escuchando Éxodo Como dijimos la otra vez, si vemos que las reacciones a Éxodo son muy apoyadas Vamos a traer reacciones al álbum muy seguido Hoy van a tener dos reacciones a Éxodo Así que esténse atentos En esta ocasión vamos a escuchar Reloj La verdad es decirles de antemano que nuestra idea era rellenar a Vino Tinto el día de hoy Pero nos enteramos por Instagram que pronto va a salir el video Así que nos parece lo más razonable esperar unos días más Y cuando salga el video ya rellenarla full, ¿no? La canción con el audio, el video y todo Entonces, bueno, sepan que ni bien salga el video Ahí nomás la siguiente va a ser esa Así que hoy venimos en esta ocasión con este feed con Iván Cornejo Iván Cornejo no lo hemos reaccionado Nos suena mucho igual O sea, en el canal no hay ninguna reacción de él Pero sí, nos suena mucho de nombre Así que bueno, esa también tiene muy buena pinta, la verdad Así que bueno, ya saben que si les gusta el video quieren más reacciones a Peso Pluma Éxodo Nos pueden reventar el botón Nos pueden reventar el video a me gusta Así sabemos que les gusta Y bueno, lo traemos muy seguido Pueden reventar el botón, saliste Sí, sonó medio raro, ¿eh? Pueden reventar el botón Y también recuerden que si son nuevos se pueden suscribir al canal Activar la campanita Estamos yendo por los 560.000 Vamos a ver si podemos llegar ahora en junio, antes que termine el mes Y también, bueno, así no se pierden las reacciones del álbum Que las vamos a estar subiendo todos los días prácticamente Y poco más, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Reloj, Peso Pluma, Iván Cornejo Video Lyric como, bueno, todos los del álbum Me gusta mucho la esencia de los videos Sí, está bien, está muy viola Va a ser el primer corrido, o sea De la parte 1 del álbum de esta canción Obviamente hemos escuchado la Durango Hemos escuchado Rompe la Dompe Todas las que han salido antes como adelantos La People 2 La People 2 también Esta es la primera ahora desde el día de jueves que salió el álbum completo ¡Vamos a darle! ¿Tenemos un temita tranqui? Parece ser, eh Tipo, por las noches Bueno, claro Es que yo supongo que hay 16 canciones en la parte 1 Debe haber corrido así como más bélicos Más arriba y otros más sentimentales, más vibe Oh, qué buena esa melodía, boludo Mensajes Viste, la voz está con mucho river, bien ambiental Sí, y musicalmente, también por ser la intro, supongo yo También está mucho más tranquilo Los vientos, todo Si me pongo a sonreír Sí Bueno, ese arreglo Ahora rompe Sí Rompelo, rompe El arreglo este que hizo el viento para concluir la intro Se fueron los vientos y entraron las guitarras Están bastante apagadas las guitarras Como las hemos escuchado últimamente Este sonido más, es verdad, no tan brillante Uh, qué buen acorde ese con el que termina el arreglo Tan, 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 tan La verdad es que no me esperaba este tipo de canción Bien, la verdad, me gusta Ya no quedan minutos del reloj, mi amor Me paso nocheteras buscando en el fondo Me encanta también el buscando en el fondo Buscando en el fondo Cómo lo separa, cómo lo divide en las sílabas Tiene pinta de mazo esto Por ahí me hace colar a... ¿Cuál puede ser? A Luna No sé, Luna Lagunas Nueva Vida No, no, no Los vientos ahí también acompañando La melodía de sonreír es muy buena Y me pongo a sonreír Yo ahora le tengo una expectativa de este álbum O sea, para mí va a ser una locura También hemos visto ya gente que dice que es el álbum del año Que está muy bueno Este dolor que tengo no hay Explica Si un ser detallista para ti no era función Que tú me amabas ¿No era función? ¿Función? Claro, no era función Como que no, no era subjetivo No era lo que hacía No era detallista No entiendo cómo haces para hacer cualquier tipo de... Sí, de estilo Ya más de estilo También de intenciones, ¿no? Me encanta esa parte, boludo Es como que todo, viste, la intención Por lo menos hasta ahora de la voz Es como así, ah, muy aireada también Claro, con mucho aire La voz tranquila Ahora sube, creo Madre mía No, no, miren Desde que salió el álbum el jueves Hemos escuchado dos recién con esta Pero me parecen Fuera juega Yo me he esperado algo bueno Pero no tanto No puede ser No puede ser Que sea tan bueno No puede ser Es clave en la canción Lo que decís vos Cómo está cantando Está bien que también Esa tranquilidad que está transmitiendo Por cantar así tan tranquilo Está cantando así Tranquilo y aireado Pero también, obviamente Tiene mucha importancia Los efectos como el reverb Me parece que tiene la voz Tengo una escucha Iván Corno y Jorge Quédase acá No, no, no Hace mucho tiempo No sabría Si te abro una canción Con melodías tan buenas Y de este vibe De Peso Pluma No, este álbum Este es el álbum De verdad les digo ¿Qué es esto? No puede ser No, en serio No, no No, bueno Lo que faltaba Que entre un piano Boludo, no, no Supongo que ahora Hacen como un intervío Y va a entrar La estrofa de Iván Cornejo Sería como un Corrido balada Una cosa así ¿Me entendés? No, es que ya se sale De un corrido tradicional Va más allá De un corrido De un corrido tumbado De lo que sea Mirá, y el piano También con las notas Graves del piano Arpegiando también Metiendo las notas Más agudas El interludio Es totalmente del piano Pero sigue todo Muy contenido Los vientos tan filtrados Apagado todo Apagado Es que la canción Es a lo que va A ese ambiente La guitarra esa Que está ahora También acústica Está rasgueando Normal, digamos No está haciendo El rasgueo del corrido Es como si fuera Una canción acústica Una balada acústica Ahí va Nada, entró con la pija Afuera y va en cornejo Se va pensando Y no se pasa Este dolor Es que es muy pegadizo Va a ser difícil Que otra canción Del álbum Tenga este vibe Sí, estoy de acuerdo Personalmente Tengo muchas ganas De escuchar la canción Hollywood Sí, yo también Por lo que he escuchado De los adelantos Me parece que puede ser Muy buena esa Pero esta Me está sorprendiendo Demasiado Me encanta también Como los sonidos Los instrumentos De acuerdo En cada parte De la canción Están teniendo Como distintas funciones Sí A veces Algunos usan arreglo Después pasan Al frente Claro La intro Por ejemplo Fue exclusivamente De los vientos La pre-intro sería ¿No? La primera parte Después cuando ya arrancó Con más ritmo Fue de las guitarras Cuando entró la voz A las guitarras Se le sumaron los vientos Y así van jugando El interludio con el piano Esta entrada De Iván Conejo Como mucho más tranquila Marcando acordes Y después cayendo Todo el ritmo No entiendo Por qué el tic-tac Del reloj Paró El tiempo nulo Mi alma atrapada Quedó En cuando tu sangre Sí, buenas melodías De Iván Atrapada Quedó Buen ardo esto Distintas a la de Peso Pluma Muy bien, Iván Buena voz Sí Buena frase En cuanto sane Tal vez otro seré Tal vez otro seré Conceptualmente La letra también va Más allá de un corrido ¿Sí, no? ¿Entendés? No sé Es otro pedo Digamos O sea Un corrido Puede ser sentimental Y transmitir así Pero Es como que En esta noto Como conceptos Muy marcados Y muy únicos Como por ahí Nos pasa Ya sé que en aquella relación Que voy a hacer con la arrolladora ¿Entendés? Hablan del reloj Del tiempo Y cómo el tiempo afecta En una ruptura En el dolor Y demás En cuánto tiempo pasará No lo entiendo Un octubre Para ti Solo Quedó Y pa' mí unos tragos Amargos Amargos Como que para La otra persona No fue nada Claro Brilló Brilló como igual Para mí unos tragos Y pa' mí unos tragos Amargos ¿Escuchás el viento ahora Como está ¿Sí? Tal vez se puso como más intenso En cuanto a Miramera Odía Después de que me dejaste tan dañado Hoy por las noches me recuerdas De dolor Lagunas Mis pensamientos Está haciendo referencia a otras canciones Lagunas Por las noches ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Acá me expliqué Oh, qué bueno La arregla ahí de la guitarra Me oído en una depresión Ahí al final Venía como tirando melodías altas Y al final La dejó aireada Como la parte más tranquila de la canción Las chachetas son claves También no las hemos dicho Pero tuvieron todo En gran parte de la canción Acompañando Con el típico Ahí ves también que Los instrumentos Digamos Dependiendo del tinte Que vos les quieras dar Tanto de sonido Como de interpretación Pueden hacer cosas distintas Vos pensás Estos son prácticamente Prácticamente Los mismos instrumentos Que hay en un corrido Tumbado Un corrido bélico ¿Entendés? Pero acá con estos tintes Que le hicieron Con esta interpretación Con estas noces Con estas notas Con estos arreglos Tiene un ambiente Y transmite una cosa Totalmente distinta Y volvió a entrar La guitarra Está rasgueando Como una balada Para terminar la canción El idiota también Estos y dios son muy buenos Me encantan estos lyrics Sí Están muy bien hechos Este pone tenía Tiene como conceptos Relacionados a la canción No es siempre lo mismo En ese sentido Es una evolución A comparación de Genesis Sí Lo había pensado antes Te lo juro Visualmente están mucho Mejores estos videos Así que bueno Esa fue la reacción A Reloj Peso Pluma Iván Cornejo Qué puto temazo No lo puedo decir De otra forma Qué querés que te diga Increíble Lo que transmite esta canción Como decís vos Es difícil que otra De la album Ponle Tenga que ambiente Así no tiene sentido Me gustó muchísimo Los dos Iván Cornejo Peso Pluma Algo que me pareció O sea me sorprendió Es que ponle Primero estuvieron Todas las partes De Peso Pluma Y después todas las de Iván ¿Me entendés? Esta canción no tuvo Un estribillo tan marcado Por ahí Yo al principio pensé que sí Claro pero No sé Después no nos repitieron Más esa parte Una vez que entró Iván Ya Peso Pluma Ya cumplió con su parte El ambiente que tiene La canción esta Lo que te transmite Cómo están interpretadas Las voces Editadas Está todo muy bien pensado Para que transmita Lo que quieren transmitir Me gustó muchísimo Temazo Me encantan una banda Estos corridos Vibes Es que no sé Otro nombre es decir Corridos Vibes Corridos Vibes Mucho más tranquilos Desde la voz Mucho más ambiental todo Cierta O sea es como cierta Nostalgia O sea Es como un corrido sad También en parte Obviamente el tema De melodías Arreglos Acordes Influyen también en eso Más allá del sonido Tremendas melodías Hicieron ambos Muy buena letra la verdad Letra también profunda La siguiente reacción Como dijimos Hoy va a haber dos La siguiente El día de hoy Va a ser La Patrulla Así que espérenla Y también díganos Cual quieren que hagamos mañana Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que el video Les haya gustado Si quieren que sigamos Trayendo el álbum Seguidamente Revienten el botón De me gusta Así sabemos que les gusta Obviamente Suscríbanse También si son nuevos Que hay contenido Casi todos los días Y poco más A ver si que sí Nos vemos En la próxima reacción Chau chau Empiecen bien la semana